El nivel de determinados periodistas es un nivel muy bajo, porque la crítica siempre tiene que ser alturada. Así que por parte de eso, el respeto siempre hacia ustedes como periodistas, a los periodistas profesionales serios, que quieren, por supuesto, lo mejor para el país. Así que siempre nos van a tener acá. Así les moleste a muchos. Pero siempre vamos a estar con ustedes. Defiendo los temas políticos institucionales. Quien determina su defensa de él, su abogado o defensor particular, lo aclaramos porque también se distorsiona. Es decir, el ministro Salas, el ministro Chero, no pueden dar una opinión dentro de nuestro derecho constitucional, porque luego se distorsiona y nos terminan tildando como los escuderos, como los defensores del presidente. Cuando entiéndase, en un tema de política institucional y en un tema de estricta lealtad, tenemos que sentar una posición desde la óptica en la que participamos dentro del Estado y del gobierno. En ese sentido, querellar a un periodista, ministro, ¿usted se lo recomendaría al presidente? A ver, vamos delimitando. He sido siempre respetuoso y lo he señalado en voz alta de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Es más, siempre hemos nosotros compartido cuál es nuestro sentir y nuestra posición desde el gobierno con los amigos de la prensa. Y le llamo amigos porque me siento amigo de muchos que tratan a los ministros y al presidente con respeto, con objetividad. Pero también es verdad que hay profesionales de la prensa que se exceden y realmente llegan a extremos de atentar contra el odor, contra la dignidad de las personas. Llamar al presidente constantemente corrupto, llamarlo analfabeto, llamarlo ignorante, llamarlo como lo hacen, creo que es no solo un despropósito, sino una falta de respeto. Eso se tiene que controlar. ¿Y saben por qué? Porque los periodistas también hacen pedagogía informativa, hacen pedagogía del periodismo. Y tienen que enseñarle a las futuras generaciones que se están formando como profesionales que ese no es el periodismo que quiere nuestro país. En democracia hay posturas a favor y en contra. Hay confrontación de ideas, pero tenemos que hacerlo con altura, con respeto. Particularmente, creo yo, sea el presidente de la república, sea un ministro de Estado, sea un periodista atenta contra el honor y la dignidad de las personas, además, está habilitado su derecho para que pueda denunciar o para que pueda propiciar una acción defendiendo su honor y su dignidad. Yo les digo algo, constantemente sacan una serie de versiones infundadas, falsas. La semana pasada, si no me equivoco, el comercio sacó. Algo adicional, justamente hablando dentro del marco de respeto. Somos respetuosos siempre con ustedes, nos acercamos, no solamente acá a los micros, afuera de Palacio de Gobierno, sino también a los medios cuando nos invitan a entrevistas en vivo. No hay ningún problema en responder. Los periodistas, los colegas de ustedes son quienes ponen la pauta, hacen las preguntas, y nosotros dentro de nuestro marco de libertad de opinión constitucional y dentro del marco de la coyuntura tenemos el derecho a responder. Pero hay periodistas que minimizan la crítica, ¿no es cierto? Y nos tildan de hallayeros, de sobones, de lamesuelas, ¿no? Entonces piensan que con eso van a tratar de estigmatizar o etiquetar a un ministro de Estado. Nosotros trabajamos por el país y ustedes, los periodistas profesionales, merecen el respeto de poder responderles y estar con ustedes en el momento que corresponda. Pero cuando no hay periodistas que se ponen al frente de una pantalla y en vez de debatir el criterio que uno expone solamente insultando y minimizando, hallayeros, sobón, lamesuela, ese es su nivel de crítica, pues estamos viendo también que el nivel de determinados periodistas es un nivel muy bajo, porque la crítica siempre tiene que ser alturada. Así que por parte de eso, el respeto siempre hacia ustedes como periodistas, a los periodistas profesionales serios, que quieren, por supuesto, lo mejor para el país. Así que siempre nos van a tener acá. Así les moleste a muchos. Pero siempre vamos a estar con ustedes.